Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas, investigaron a nueve más e intervinieron más de 3.700 piezas arqueológicas en Málaga, Córdoba y Tarragona. Las investigaciones iniciaron al detectar varios elementos arquitectónicos de origen romano pertenecientes a la antigua ciudad de Roma de Acipino, actualmente ronda, utilizados como decoración ornamental de un establecimiento hotelero. Estos restos habían sido adquiridos en anticuarios que habían elaborado documentos fraudulentos de cesión y compraventa para ocultar la ilegalidad de las piezas que pretendían vender. Gracias por ver el video.